Jonathan el romántico junto a Boyka y la nueva ponente de esto es una historia de amor imposible, dicen los baby Mis padres no entienden que me enamore que no podré ser su niño otra vez que los sueños e ilusiones van a llegar porque yo, yo me enamore de ti me llevaron lejos, muy lejos de ti para que yo me olvide de ti pero eso nunca, nunca va a pasar porque lo nuestro es un amor real yo sé que tú me amas a mí y tú bien sabes que yo te amo a ti aunque tus padres no nos quieren, no aceptan nuestra relación algún día yo quiero ser feliz, estar contigo mi amor aunque eso sí es difícil, no sé cómo voy a lograr tú me amas, yo te amo en todo lo que importa no dejemos que nuestra relación sea corta todo lo que dice la gente no me importa porque lo único que quieren es hacerme sufrir alejarte de mí, aunque yo no creo que esto sea así pero es que la gente no puede entender que para amarnos se necesita un anillo de diamante mis padres no creen que yo te pueda amar que el tiempo y la vida van a pasar que nuestro amor va a continuar porque lo nuestro es un amor real me llevaron lejos, me llevaron lejos, muy lejos de ti para que yo me olvide de ti pero eso nunca, nunca va a pasar porque lo nuestro es un amor real te alejaron de mi lado te llevaron a otro lugar para que te olvides de mi amor para que te olvides de mí pero eso que hicieron de nada les va a servir aunque tus padres te hablan mal de mí tus amistades te dicen cosas malas que no soy perfecto para ti que no soy el hombre ideal solo tú sabes bebé que yo si te quiero de verdad la distancia nos hace más fuertes la distancia nos une de verdad el amor que sentimos los dos nadie nos podrá separar de mi amor lo siento, no puedo, no quiero olvidarte nuestro amor es lejano imposible de amarnos yo quiero decirte una cosa que yo si te amo de verdad solo quiero decirte mi amor que te estaré esperando aquí por si algún día tu regresas para estar contigo mi amor y ser feliz a tu lado te quiero mi verdad me llevaron lejos muy lejos de ti para que yo me olvide de ti pero eso nunca nunca va a pasar porque lo nuestro es un amor real por quien te hizo la próxima Gracias.